Hola amigos, hoy vamos a hacer dorilocos. De preferencia que sean doridos, doritos. Vamos a utilizar doritos. Salsa Valentina, pero como yo no tengo, vamos a usar salsa San Luis. Y dos limones. Bueno, ahora vamos a echar salsa. Vamos a echar salsa. No mucha porque les va a dar, les va a dar, les va a dar gastritis. Y después le vamos a poner limón. Quítale las semillas porque si no se pueden enfermar. Si no se pueden enfermar y, ¿qué sabe? Le he hecho mucha salsa. Y bueno, ahora le van a echar el limón. Mucho, mucho, mucho limón. Porque si no, no las vas a ver y le va a dar el jugo de salsa. Y ahora le ponemos el otro limón. Está muy duro, amigos, así que voy a usar un escribidor. Y ahora le he movido de nuevo. Y ahora le he movido de nuevo. Un momento. ¡Corte! ¡Corte! Me estafaron, amigos. Bueno. Porque hice esto. Bueno. Agarramos un dorito. ¡Es desigoso! ¡Mmm! 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 Suscríbanse Y estén satentos Porque va a haber un sorteo De De un teléfono iPhone X Y de un Nokia Que tengo Bueno Adiós amigos Bye